Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar El principio del video, este es un diseño en tonalidad blanco Así está muy bonito, muy padre Esto es para el 14 de febrero, ya que ya se aproxima Ya no falta mucho Y pues les quiero empezar a mostrar diseños Que ustedes puedan llegar a recrear O puedan agarrar una idea, una inspiración De alguno de los diseños que les voy a mostrar aquí Aquí en esta uña, ustedes pueden ver Que la uña se ve como si estuviera sueca Pero no es la uña, chicas Es el dedito que está muy curviado Entonces, pues, aunque yo le pegué el tip un poquito más sueco Para que se viera más derecho Se ve como si estuviera sueca la uña Pero no es la uña, ya les dije que es Entonces, ustedes al finalizar del video Verán como yo puse la, yo acomodé el dedito Para que la uña se viera derecha Y ustedes puedan observar un diseño mucho mejor Todos los deditos están por el mismo estilo Medios raritos, pero pues Se hace lo que se puede, ¿verdad, chicas? Y bueno, aquí vamos a estar aplicando la primer perla Ustedes pueden observar que yo la aplico del área De media uña natural Y solamente la voy difuminando hacia área de punta Después voy a venir con la siguiente perla En el área de cutícula Y esta la voy a difuminar hacia área de punta Uniformemente para que el acrílico se vea Pues lo más parejo posible Aquí voy presionando un poquito Con la punta del pincel en el área de cutícula Y lo demás que se me llegó a pasar a piel Pues lo voy retirando con el cuerpo del pincel Después en la siguiente uña Vamos a hacer la misma aplicación del color blanco Vamos a estar aplicando la primer perla En el área de peralte Vamos a pincelar con el cuerpo del pincel Hacia área de punta Uniformemente para que la uña No nos pierda lo que es la forma Que es una punta coffin Y después venimos con la última perla Que es la perla del área de cutícula Esta perla yo la presiono con la punta del pincel Como ustedes pueden observar Y después la voy difuminando con el cuerpo del pincel Ya después voy retirando Lo que son los excesos del área de piel Para evitar lo que son los levantamientos prematuros Y que la uña te dure lo que tenga que durar Vamos a pasar a la siguiente etapa Que es el encapsulado Vamos a estar aplicando la primer perla En el área de peralte Vamos a dejarla que se autonivele Después la vamos a empezar a difuminar Hacia área de punta Recuerden pincelar muy bien Lo que son los laterales Para evitar perder la forma de la uña Y así que nuestro trabajo Nos quede lo más bonito posible Después de esto Voy a aplicar otra perlita En el área de cutícula Aquí como la pueden observar La vamos a estar presionando Con la punta del pincel Y después a la vez La vamos a difuminar Con el cuerpo del pincel Para dejar el acrílico uniforme Y el momento de nosotros limar No llevarnos tanto tiempo En ese proceso Después de esto Pues vamos a encapsular La siguiente uña Todas las maneras Todas las uñas Las encapsulo de la misma manera Puesto que yo les enseño A ustedes Cómo es que yo encapsulo En cada video Pero de todos modos Aún así Les quiero pasar Les quiero dejar Y mostrar Cómo es que yo encapsulo Para las personas Que van entrando Que son nuevas en el canal O que van aprendiendo En esto de las uñas Pues así es La manera en que yo encapsulo Cuando son unas uñas medianas Yo encapsulo Casi por lo regular De dos perlas grandes Una en área de peralte Y después esta Como pudieron observar En área de punta Y después difumino Muy bien hacia área de punta Para que el exceso De material Que estuve aplicando En el área de cutícula O en el área de peralte Lo pueda colocar O acomodar En área de punta Después aquí Vamos a encapsular De la misma manera Vean ustedes Cómo es que yo Con la primer perla Dejo el grosor Adecuado en el área de punta Ya solamente voy difuminando Hacia ambas partes Para que el acrílico Quede lo más parejito Lo más uniforme posible Y así el momento De yo estar limando Pues no me tarde mucho En limar Esto es una buena técnica Que ustedes pueden llegar A aprender Si lo llegan A practicar bastante Y pues bueno Ya después de aquí De haber encapsulado Limado y pulido Aquí como pueden observar Vamos a estar Utilizando un liner De estos delgaditos Porque vamos a estar Formando estos corazones Estos corazones Como dice en el título Pues van a ir encapsulados Con el mismo gel Los estoy haciendo O los estoy creando O dibujando Con gel pine Que es el de Mid cherry La colección de mid cherry Que son como 8 geles O 6 No me acuerdo muy bien Y con ellos Vamos a empezar a hacer Lo que son los corazoncitos Aquí vamos a empezar A aplicarlo Como ustedes pueden observar Es una manera Muy 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 fácil De hacer lo que son Estos corazones Solamente hay que hacer Como dos gotitas Después las vamos a juntar Y ya por último Podemos delinear Para perfeccionar Un poquito mejor Los corazones Y agarren mucho mejor Más bonita forma Y como ustedes Pueden ir observando Aquí Ustedes mientras van Viendo como escribo Formo los corazoncitos Que es algo muy sencillo Muy básico Pues los invito A que se suscriban A este canal Si no están suscritas O suscritos Y es la primera vez Que andan por estos rumbos Yo te invito A que te suscribas A este canal Lees un clip A la campanita De notificaciones Y le dejes un super like Si el video te gustó Déjame tus comentarios A ver que te pareció Si está muy sencillo De todos modos Está muy sencillo El diseño chicas Pero pues En realidad Está muy bonito Y muy acorde Para la temporada Que ya se aproxima Así que pues Esto es una idea más Como yo siempre les digo Solamente les traigo Compartir ideas O algún diseñito En que se puedan inspirar No quiere decir Que ustedes lo tengan Que hacer igual Pero pueden agarrar Lo que les guste Lo que no dejarlo Pasar de largo ¿Verdad? Aquí en esta uña Que es la uña del dedo Meñique Vamos a estar haciendo Otros corazoncitos Aquí pues Van a ver Que se van a ver Medio raritos Pero después Los acomode O sea Después les di mejor forma Y así Todo muy padre Y pues Bueno chicas También te invito A que me sigas Y te invito Y las invito Y los invito A que me sigan Por la página de Instagram Que todas mis redes sociales Como en cada uno De mis videos Les digo Están en la Estarán apareciendo O estarán En la descripción del video Por eso siempre tienen Que ir a echarse Un vistazo Por de aquel lado Porque después Me están diciendo Que si tengo Instagram Que si tengo Facebook Y yo siempre Les digo en mis videos Que mi Instagram Facebook Y mi canal secundario Están en la parte De la descripción De este video También no se te olvide De darle un super like A este video Con esto me estarías Ayudando mucho Compártelos Para que más gente Se anime a llegar A este canal Y así poder ir creciendo Poco a poco Y llegar pues A ese millón Que uff Todavía le falta mucho ¿Verdad? Pero pues Uno nunca sabe Ya ven como estábamos Con los 100 mil Y ahí llegamos Ya los rebasamos Y pues ahora Nomás nos falta Llegar hasta el millón De gentes Imagínense que padre ¿Verdad chicas? Y pues bueno Aquí solamente Vamos a empezar A decorar con algunos cristales Del número 8 Del número 4 Del número 6 Creo que son los 3 Los 3 cristales El lapicito Con el que yo Estoy acomodando Los cristales Es un lapicito De cera chicas Que donde quiera Que ustedes vayan A comprar cosas de uñas Pueden que lo tengan Para la resina Estoy utilizando La de Acrylove Recuerden que el pincel Que yo utilizo Para hacer la aplicación Es el número 12 De la marca de Believe Y este acrílico blanco Leche Que este acrílico Yo lo hice Es casi un 70% De acrílico cristalino Por un 30% De acrílico blanco Para que les quede Esta tonalidad Como lechosa Entonces bueno Y aquí es lo último Que vamos a estar aplicando Después de esto Solamente voy a aplicar Lo que es el finish gel Que estoy utilizando El de NA Por estos momentos Y en estas prácticas Recuerden que yo siempre Les he dicho A mi no me gusta mucho El gel de NA Pero pues aquí lo tengo Y pues para finalizado A las prácticas A los diseños Que yo les traigo A mostrar a ustedes Pues queda perfectamente bien Da un brillo bonito Pero la verdad Yo no le tengo fe A los productos esos Entonces pues ahí lo tenía Y aquí es lo que voy A estar utilizando Que más les iba a decir No chicas Son diseños Que yo les traigo Compartir a ustedes Para que ustedes Puedan meter a su mesa De trabajo Algo sencillo Para que también Su clienta pues acceda ¿Verdad? Después de esto Como yo ya les dije Vamos a empezar a aplicar El finish gel Que es el de NA Desde área de cutícula Hacia área de punta Siguiendo muy bien Laterales y punta Para evitar El mismo levantamiento Del gel Y pues ya mero Les voy a enseñar El resultado Espero que les guste Que sea una idea Que a ustedes Pues les guste Y que le den Un super like Que lo compartan Este video En sus redes sociales O en Facebook Pues en Facebook Instagram Donde ustedes quieran Por su Whatsapp También Y pues bueno Chicas Aquí solamente Vamos a empezar A esperar A dar el finalizado Y les voy a enseñar El resultado final Ahora lo hice Como les digo En los deditos De práctica Porque mis manos No las quiero Echar Como si se O sea No las quiero dañar Otra vez Chicas La verdad Que se siente muy feo Cuando traes Una alergia Y pues bueno Aquí ya solamente Estoy dando finalizado Y ya por último Vamos a dar finalizado Creo que la uña Del dedo meñique Que es esta Que es donde pusimos Unos corazoncitos Mucho más pequeños Este es el tema Por eso pusimos Los corazoncitos Y después de esto Les traigo otras uñas Para el 14 de febrero Pero mucho más bonitas Aquí espero Que les haya gustado Esto de perder la idea Ese es el resultado final Ahí como se ve En la imagen Espero que Pues de perder Una idea O algo para que Ustedes mismas Se inspiren En algún diseño Para ustedes Pues si les haya traído O que al menos Pues hayan agarrado Algo de este diseño Recuerden que ustedes La pueden hacer Al tamaño largo Deseado O la forma deseada Que ustedes más manejen Y pues yo solamente Les traigo la idea De compartir Yo soy su amigo Y nos vemos Hasta el próximo video Chicas Sayito Valdez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!